El 19 de octubre es la fecha prevista, según la resolución de ANAC. En principio están previstos los vuelos para esenciales, para cuestiones sanitarias. Así que ese sería el primer segmento de vuelos. ¿Se descarta el turismo? No, no, vamos a trabajar junto con el gobernador. El gobernador nos ha indicado esta mañana de que empecemos a trabajar en la posibilidad de pedir la autorización para los vuelos para el sector turístico. Así que bueno, estamos trabajando en eso y la idea es entre esta tarde y mañana tener algunas reuniones más para ir avanzando con esa autorización. Así que seguramente cuando eso suceda será el gobernador de la provincia quien dé el anuncio. ¿Pudieron revisar el protocolo que establece quienes viajen tienen que tener el certificado negativo de COVID? Eso es una ley provincial. Nosotros a quienes entren a la provincia le vamos a exigir el test del COVID negativo. Por lo tanto, esta implementación de test rápido va a facilitar de alguna manera de que no sea tan compleja la situación y no tengan que estar esperando tantas horas. Pero por lo que tengo entendido es que el operativo de detectar va a estar trabajando en Ezeiza, que es donde van a salir los vuelos, y a partir de ahí ya aquellos que viajen en la provincia van a tener que pasar por el operativo de detectar. O sea que ya deberían venir todos con su test negativo. ¿Ha trascendido ya la capacidad con la que van a viajar los aviones? En principio las aerolíneas están terminando de armar los protocolos, pero se habla de un 60, 70% aproximadamente. No va a ser el cupo completo. Así que bueno, esto va a ir en etapas gradualmente. Y lo importante, creo que la noticia más importante es esa, de que nuevamente los aviones empiezan a morir en la Argentina y Misiones va a recibirlos. Y vamos a solicitar la posibilidad de que nos autoricen los vuelos turísticos. Ministro, ¿el costo de los test va a estar a cargo de la provincia o va a correr por cuenta de las personas que viajan? Es una definición, es una buena pregunta, es una definición que todavía falta terminar de resolverla. Hay una propuesta que tiene que ver con las compañías aéreas, que serían quienes serían en cargo. O sea que lo terminaría pagando el pasajero, digamos. Por otro lado también está la situación social, donde por ahí la provincia podría implementar algún mecanismo. Esto sucede en Chaco, en Chaco sucede eso. La provincia es quien hace el test. Así que todavía falta la definición final de quién correría con el costo, pero sí lo que hay que asegurar es que aquel que entra a la provincia entra con el test negativo. Ministro, con respecto al fin de semana largo que pasó, ¿cómo estuvieron los niveles en la provincia de turismo interno? Bueno, bien. La verdad que fue un fin de semana que nos sorprendió, con más del 48% de ocupación, con picos, como te decía hoy, en Moconá, en Santa Ana, bueno, en San Ignacio mismo, e inclusive también hemos notado un movimiento que se empezó a dar en Iguazú, más del 30%. Por supuesto que no colma la demanda ni la expectativa de una ciudad turística como Puerto Iguazú, por eso es importante que se sigan generando medidas de acompañamiento al sector. Pero bueno, de alguna manera, creo que fue un fin de semana en donde gran parte del sector turístico en la provincia de Misiones ha respirado, y hay que decirlo, en la provincia de Misiones. No son todas las provincias que tienen agritado el turismo interno. Ayer hablaba con la ministra de Río Negro sobre el Bariloche, y muy contentos ellos porque estaban empezando a arrancar lo que era el turismo de cercanía entre algunas localidades. Así que imagínense eso, trasladado a la provincia, digamos, nosotros ya estamos avanzando, y ya con más de dos meses y medio, casi tres, de turismo interno, con una ocupación que va promediando todos los fines de semana por arriba del 40%. Los sectores del sector, ¿cómo tomaron las medidas que preparó el gobierno provincial para paliar la crisis en el sector turístico? Y todas las medidas son bien recibidas, siempre son buenas, son medidas de acompañamiento, son medidas que solucionan los problemas que tienen los hoteles, que tienen los restaurantes, que se solucionan con la llegada de los turistas, ¿no es cierto? Son medidas para acompañar, para amortiguar el impacto, el golpe tan duro que ha producido esta pandemia en materia económica, fundamentalmente el sector turístico.